Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal sobre loquios literarios. El día de hoy les vengo a hablar del libro Wonder o la lección de Agus de R.J. Palacios. Como dato curioso de este libro o de esta autora en particular, quiero decir que ella trabajó cerca de 10 años como ilustradora de portadas de libros y diseñadora gráfica y demás de portadas y después de, como les digo, casi 10 años, pues decidió hacer un libro e incursionar al mundo de la escritura y pues hizo esta obra maestra que es Wonder o la lección de Agus. Y pues bueno, les vengo a hablar un poquito de este libro, la verdad es que yo sé que ya hay muchísimas reseñas sobre este libro y muchísimos comentarios, sin embargo no quería dejar pasar la oportunidad de dar así como que mi granito de arena para esto porque la verdad es que este libro se ha convertido en uno de mis libros favoritos y uno de los libros que de verdad al final, cuando terminé de leerlo me hizo súper feliz y me dejó con un sentimiento de alegría. Entonces, bueno, para los que no sepan de qué trata este libro les doy una breve sinopsis. El libro narra la historia de Agus, que es un niño que tiene 10 años y tiene una deformidad facial. Nunca nos mencionan claramente qué deformidad tiene, sin embargo sabemos que es una deformidad bastante severa porque pues cuando la gente lo ve como que no reacciona de una manera muy buena, vamos a decirlo. Y la historia está narrada desde su perspectiva y desde algunos otros personajes del libro, de su vida, que están relacionados con su vida, la vida de Agus. Y pues la historia comienza cuando Agus tiene 10 años y después de que había sido educado en casa o homeschooled por toda su vida, ya que le habían hecho muchísimas operaciones y pues por el tiempo de recuperación y también por el hecho de que los papás eran un poco sobreprotectores y no querían que el niño sufriera, el bullying de algunos otros niños, pues lo educaron en su casa. Sin embargo, cuando cumple 10 años, los papás deciden que tal vez es pertinente que Agus comience a ir a una escuela. Y bueno, así empieza la historia. El libro trata desde cómo Agus accede a ir a la escuela, cómo lo empieza a ir en sus primeros días de clases, cómo lo trata la gente, en particular los niños de su clase, y pues cómo va siendo amigos. Y así te va relatando toda la historia de Agus por lo que viene siendo un año escolar. Y pues le pasan muchísimas cosas. Si quieren saber exactamente qué les pasa, pues los invito a que lean este libro. La verdad es que no se van a arrepentir. Es un libro muy corto, muy sencillo, con enunciados muy simples. De hecho, si alguien está considerando empezar a leer en inglés, yo les recomiendo muchísimo este libro. Es un libro simple, sencillo, y aunque mucha gente ha criticado este estilo de la autora, que tal vez recae en lo simple, pero yo digo que más que criticar deberíamos de, pues, reconocer cómo es que una autora con tan pocas palabras y palabras tan simples te logra transmitir emociones tan fuertes y logra tratar temas, pues, bastante, pues yo diría, importantes de una forma muy simple y sencilla para que todos podamos como que entender y todo. Y bueno, pues eso es básicamente. En general, como les dije previamente, a mí me encantó esta historia. La amé, se la recomiendo muchísimo. Y pues un poquito más de datos. La historia está narrada desde varias perspectivas. Creo que está dividida en ocho o nueve capítulos. Tres de ellos son de Agus, que son el del inicio, el del medio y el del final. Y en los capítulos intermedios se menciona la historia de dos amigos de Agus, que conoce ahí en la escuela. También de su hermana, del novio de su hermana y de una mejor amiga de la hermana de Agus. Y pues cada uno te da la perspectiva de ellos, de cómo conocieron a Agus, las experiencias que han tenido con él, qué opinan sobre su deformidad, cómo la ven desde afuera. Y pues cómo también algunos cambiaron su actitud desde el día que lo conocieron hasta el momento en donde está narrando. Y se van dando cuenta que Agus es un niño común. Que a pesar de que tiene esta deformidad, pues es un niño común, cómico, que le encanta Star Wars. Si les gusta Star Wars, pues este libro hace bastantes referencias. Entonces igual les puede gustar incluso más. Y pues sí, en general es un libro muy bonito que te deja pensando mucho en lo que viene siendo la apariencia física. En cómo a veces las personas pues tienen una primera impresión y cómo las primeras impresiones engañan. Y pues también creo que es un libro que te deja pensando en cómo pues a veces hacemos problemas, pero en realidad no tenemos tantos problemas como los que tienen otras personas, ¿no? Como en este caso Agus. Y pues el libro es maravilloso. Ya no les hablo más. Simplemente vayan y leanlo. Tiene muchísimas enseñanzas. Y tiene muchas frases muy muy bonitas. Y pues sí, es maravilloso. Da risa. Pero también pues te hace sentir lo que el niño siente y te da muchas perspectivas. Y se me hace un libro como que muy realista. Pero al final me gusta mucho el mensaje que es algo así como los buenos somos más. Y pues eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. No duden en dejarme sus comentarios si ya leyeron este libro o lo quieren leer. Qué han opinado al respecto. No spoileen, pero pues pueden decirme qué les gustó o qué no les gustó. Y pues cualquier duda, comentario, sugerencia, recomendación para próximos videos. No duden en dejarlos aquí en los comentarios. Si les gustó mucho este video no duden en compartirlo y darle un like por acá. Si no les gustó pueden darle un dislike. Solo les agradecería que me digan que no les gustó para cambiarlo. Y finalmente si les encantó pueden suscribirse a mi canal y les estarán llegando notificaciones. Gracias y espero verlos pronto. Bye.